y la CBC no solo se preocupa de los árboles insignes, prueba de ellos son los más de 500 árboles y arbustos que la corporación exigió sembrar como compensación en Tuluá para reemplazar a los que se intervinieron en la construcción de la transversal 12. En el municipio de Tuluá fue prolongada la transversal 12 y construido un puente sobre la doble calzada Andalucía-Tuluá, el cual generará mayor movilidad en el municipio. Para ello se tuvieron que aprovechar alrededor de 105 árboles y arbustos, los cuales gracias a un plan exigido por la CBC fueron compensados con la siembra de 525 árboles en la vía construida y 200 guaudas en la parte media de la cuenca del río Tuluá. Se construye alrededor de 1.5 kilómetros de vía de dos ejes, se construye un puente sobre la doble calzada y el propósito lógicamente de esta obra es generar desarrollo al municipio de Tuluá en uno de los sitios denominados dentro del plan de ordenamiento territorial como el plan parcial 5. Los 525 árboles sembrados gracias a la compensación fueron distribuidos a lo largo y ancho de la vía principalmente en los separadores y en las dos glorietas con que cuenta el proyecto. Esta compensación consistió en la siembra de 500 árboles y arbustos que se adecuaran al entorno paisajístico del municipio de Tuluá, por ejemplo algunos árboles que sembraron algunos habanos, algunos tulipanes, de pronto algunos acacios y algunas palmas, se sembraron también cerca de unas 20 palmas de palmas manilas que se adecúen bien, que crecen bien y no van a dañar las obras o obras de infraestructura. Asimismo se realizó parte de la compensación en el jardín botánico Juan María Céspedes, ubicado en la parte media de la cuenca hidrográfica y ahí se logró la siembra de 200 guaduas que ayudarán a la conservación de la zona forestal protectora del río Tuluá. Después de eso nosotros también buscamos la estrategia de hacerle un seguimiento sea mensual o trimestral para ver cómo va la parte del crecimiento, porque hay algunos que pronto mueren y tienen que hacer de que por dos o tres años este consorcio haga el mantenimiento. Terminado este lapso, la responsabilidad del mantenimiento pasa a la administración municipal que continúa con este seguimiento por estar plantados en la zona urbana de Tuluá.